En el primero de los seminarios temáticos, celebrados en relación al proceso participativo para la renovación del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibay, se analizaron los aspectos jurídicos del mismo. Uno de los retos planteados para este nuevo PRUC es el de cumplir los objetivos establecidos por la UNESCO para las reservas de la biosfera que se identifican en el Plan de Acción de Monseñ de la Red de Reservas de Biosfera Españolas 2009-2013, PAMO, aprobado por el Comité Español del programa MAP en su sesión de 8 de marzo de 2010, que tienen naturaleza de compromisos que vinculan al Estado y a todas las comunidades autónomas. En este sentido, la revisión del Plan Rector es una oportunidad para adecuar la normativa de la Reserva de la Biosfera de Urdaibay, esto es, para que sea empleada la Reserva de la Biosfera como un ámbito de investigación aplicada y de prospectiva de políticas activas que posteriormente serán exportadas al resto del territorio. Me parece importante también no solo situar cuál es la normativa sobre reservas de la biosfera en concreto, sino que a su vez hay que enmarcar la normativa sobre reservas de la Biosfera en el conjunto del ordenamiento ambiental. Me parece importante, y me parece importante porque en el caso del País Vasco tenemos una ley que es del año 1989, pero desde 1989 hasta hoy han pasado muchas cosas, y entre otras cosas que han pasado se puede decir que se ha forjado un derecho ambiental moderno a escala estatal, que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha ido adaptando o adoptando, desarrollando, más o menos, según qué sectores, pero que desde luego no puede pasar desapercibido esto. Por una parte estamos hablando de la similitud entre los espacios naturales protegidos, la ley de conservación naturales del País Vasco, ese préstamo lexical que se hizo del PRUG, y de cara al futuro, digo, la revisión del PRUG del 93, bueno, se dice que a 10 años, en este caso hay que renovar, en lugar de 5, a mí lo que me parece fundamental es en primer lugar hacer como se hace en los espacios naturales protegidos, en el resto de parques naturales, y es realizar un documento diagnóstico para saber, bueno, para obtener una fotografía exacta de en qué situación nos encontramos, y realizar un documento del grado de cumplimiento y de consecución de los objetivos y de las actividades propuestas en el PRUG anterior. En cuanto al órgano de gestión, se señaló que éste debe interpretarse como una unidad institucional, que podría materializarse mediante diferentes figuras jurídicas, consorcio, fundación... En todo caso, este organismo siempre debe trabajar desde el punto de vista de la coordinación interadministrativa, es decir, como un foro multiadministrativo, cuyo objetivo general sea la coordinación y la participación entre las diferentes administraciones y entidades que forman y gestionan la Reserva de la Biosfera de Urdaibay. Que allá por el 90-91 se trató la posibilidad de constituir el patronato como organismo autónomo, y en ese sentido existen, se trabajó en la Viceconsejería de Medio Ambiente y existen informes que establecían que con la ley en los términos que está no es posible. El poder dar ese tipo de personalidad jurídica al patronato exigía una modificación de la ley. La interpretación del patronato como un organismo de coordinación. Hay otra interpretación que es la que se ha mantenido durante todos estos años, y es la que ha sido la práctica del patronato como un órgano consultivo, meramente consultivo, focalizando únicamente en lo que son las funciones que le otorga la ley de informe, de informe ante planes y proyectos de otras administraciones, y haciendo una interpretación débil de lo que puede ser este concepto de informe que es el propio de la ley de procedimiento administrativo, en el que una administración recaba informes de otras administraciones sectoriales que se podrían ver afectadas por un plan. Y entiendo que leyendo el artículo que establece las funciones del patronato va más allá de lo que es un órgano meramente consultivo, que es un organismo verdaderamente de coordinación. Se habló, por otro lado, de la importancia de conseguir la coordinación e integración de los diferentes documentos normativos de ordenación territorial que regulan la Reserva de la Biosfera, es decir, del propio Pruc, del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Guernica Marquina y de la Ley del Suelo del País Vasco, entre otros, debiendo buscarse la visión global que proporciona la ordenación del territorio, así como la coordinación interadministrativa y la participación de las diferentes entidades implicadas en la Reserva. Se ha planteado que era superior el Pruc al PDP, pero es que el mero planteamiento de a ver qué superior es un plan u otro es lo que me parece patético. Y es la inflación de instrumentos que existe actualmente, ese bosque de maraña de instrumentos que al final no sabes a qué atenerte. Yo creo que cuando se plantea a ver si dos instrumentos aprobados por un decreto del mismo gobierno vasco se plantea a ver qué es uno por encima del otro, es que quiere decir que no sabemos dónde estamos. O sea, es que necesariamente esos dos planes tienen que estar no coordinados, sino que tienen que ser prácticamente el mismo. Tiene que haber una simbiosis entre los dos. Yo creo que por eficacia y por integración, y es más, conociendo cómo se configuró la Red Natura 2000 en el País Vasco y cómo se determinaron estos lugares en los cuales la delimitación de los mismos se tomó directamente de la ley de Urgaibay, es decir, deberían coincidir exactamente con las zonas de protección, lo lógico, desde mi punto de vista, no es la opción que se ha tomado en el País Vasco, pero lo lógico sería que las medidas de conservación que la Directiva Europea exige estuvieran contenidas en el PRU o en los instrumentos que de ellos derivan. También se propuso, ante la necesidad de adaptar la zonificación de la Reserva de la Biosfera de Urgaibay a la requerida por la UNESCO para las reservas de la Biosfera con zonas núcleo, tampón y transición, integrar en el Plan Rector la delimitación de las próximamente declaradas zonas de especial conservación y zonas de especial protección para las aves de la Red Natura 2000. Algunas de las ideas que se plasman en el marco estatutario en el año 95 en la Conferencia de Sevilla es la zonación y se pone obligatoriamente una zonación que son las zonas núcleo, que se pueden utilizar solamente para conservación, las zonas tampón, que son zonas, digamos, de protección, en las cuales se pueden hacer ciertas actividades compatibles con el desarrollo sostenible, con la conservación y luego las zonas de transición, que es lo que más singulariza una reserva de biosfera, que es donde se realiza el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Que ni en la ley de Urgaibay, porque es anterior a Sevilla, ni en el PRUG, está recogido esto de núcleo, zonas de transición y zonas tampón y zonas de transición. Y en las áreas de especial protección, lo que yo sí creo es que hay que replantearse muy seriamente si ampliar las áreas de protección a través de un estudio muy serio, de si hay que incrementar o tal vez disminuir, pero yo creo que incrementar en algo las áreas de especial protección, incorporando algunas, aunque fueran de pequeño tamaño, pero que de alto valor, que puede haber por ahí desperdigadas, y tratar de ser más atrevido en la gestión de las tales áreas de especial protección, en cuanto a su gestión conservativa. Se comentó asimismo la necesidad de simplificar el documento para facilitar su comprensión, poniendo de manifiesto la dificultad existente en cuanto al modelo de gestión que establece el instrumento normativo, es decir, que el Plan Rector ordene solamente el suelo no urbanizable. Este tema se podría resolver incluyendo dentro del ámbito competencial del Plan Rector toda la reserva, incluso las zonas a ordenar por el planeamiento urbanístico. En cuanto a la planificación mediante programas de actuación, se concluyó que el Plan Rector debe emplear más esfuerzos e incluir de manera clara entre sus objetivos el desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera, especialmente en la zona de transición. Y es una de las grandes críticas que se está haciendo en los movimientos sociales, es decir, hay mucha normativa muy farragosa, incluso contradictoria dentro de lo que es la propia reclamentación del PRU, pero lo que no hay es voluntad de llevar eso más hacia lo que es la realidad práctica del territorio. Yo creo que no se cuestiona que el ayuntamiento tenga que dar la licencia. Tiene que integrar cosas cada vez más complicadas de normativa sectorial y de planeamiento territorial y demás. Yo sí creo que para la revisión del PRU, incluso hasta que llegue ese momento, que yo creo que serán años, pues sí que habría que atar legalmente el tema de qué cosas menores, porque lo que era absurdo es que una reteja tuviera que pasar por la comisión permanente, o qué cosas menores, que yo creo que habría que detallar, pues quedan para los ayuntamientos y luego el control de legalidad sería posterior y esa licencia se puede impugnar. Finalmente, se planteó la necesidad no sólo de abordar el PRU, sino también la modificación de la Ley 5.89 en aspectos puntuales que deben adaptarse tanto a la realidad actual como a la zonificación y criterios exigidos a las reservas de la biosfera. Gracias. 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 Gracias.